¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo comprobante más para el canal y estamos en la sección donde todo pago que me llega lo mostramos en forma de video para que ustedes vean que las aplicaciones siguen pagando y funcionando. En esta ocasión, como están viendo en pantalla, estamos dentro de mi canal en un video bastante especial porque no es una aplicación sino que es una página web que se llama Live Earn, es una red social que nos paga vía Paypal por comentar, dar likes, dislikes entre otras cosas, ¿sí? Así que los invito a que si ustedes no conocen esta página web, entren al video que va a estar en la descripción o al final de este video para que pinchen en la imagen y comiencen a ganar en esta página web Así es, hoy les traigo un comprobante de 5 dólares de esta, iba a decir aplicación, pero es una página web lamento que estoy acostumbrado, como trabajo con aplicaciones decir página web es como que va a ser muy difícil que me salga, ¿sí? Así que pido disculpas si me entrevero Muy bien, dicho todo esto, ya saben dónde pueden ver el video y vamos a ver el comprobante Como están viendo en pantalla, ya estamos en Gmail y aquí vemos que el comprobante ha llegado correctamente hoy, como dice aquí arriba, a las 6 y 10 de la mañana hora uruguaya son 5 dólares con 30 que pedí, lo cual se me han quedado con 59 centavos de comisión pero no importa porque 4 con 71 también sirve Ahí está la fecha, 12 de mayo de 2019, de hecho vamos a ver que estamos a la misma fecha domingo 12 de mayo de 2019 ¿Y cuándo pedí este pago? Lo pedí el sábado 11 de mayo de 2019 o sea ayer y en menos de 24 horas he recibido el pago Así que si quieren comenzar a ganar con esta maravillosa web pueden ir a la descripción, está el enlace para que se vayan a la web se registren y comiencen a ganar Si no conocen de esta web y quieren saber más sobre ella está el link en la descripción para ir al video que vieron al principio y si no también esperen al final y pinchan la imagen, ¿sí? Esta es una buena web para ganar dinero y está totalmente recomendada Así que nos vemos en un próximo comprobante